qué tal mis amigos yo soy don pepe mil profesiones mucha gente me ha preguntado respecto a esto quiero que vamos a armar un poco la cámara porque este clear ya se lo acabó el sol el transparente el barniz eso ya se lo acabó el sol y vamos no vamos a restaurar vamos a aplicar a corregir todo este problema ok esto hay que lijarlo todo perfectamente y luego aplicar la pintura pero antes quiero mandar un saludo para la señora cristina noboa argelio sotomayor eduardo salas jaque ever dure francisco javier lópez bernardo villa edi mesa de ecuador leonardo godoy jonathan martínez leonardo gutiérrez juan alvarado y víctor de monterrey que trabaja en por allá compadre un saludo para ustedes quiero decirles que ahorita voy a lijar todo esto y después de esto voy a pintar en este caso no voy a poner primer porque lo voy a dejar lo más lisito que se pueda aplicar la pintura y lo aplicar un clear en este vídeo aquí es trabajo me va a llevar bastante tiempo estamos hablando como una hora hora y media entonces en el próximo vídeo se lo voy a mostrar cuando estoy aplicando la pintura y cuando voy a aplicar el clear ahora este vídeo estoy haciendo porque mucha gente en una ocasión puse un vídeo restaurando la pintura pero una pintura que no tenía clear son pinturas que ya ya traen el brillo cuando se aplica ya no se aplica transparente aparte entonces esas pinturas se opacan y se les vuelve a dar vida solamente puliendo la en este caso no funciona porque hay que quitar todo este clear viejo dejarlo perfectamente y luego aplicar la pintura y unas tres capas de transparente o clear ok como les digo esto me va a llevar por lo menos una hora hora y media y no quiero hacerle largo el vídeo como les digo ahorita lo voy a hacer y un momento más les voy a mostrar cómo estoy aplicando la pintura y cómo voy a darle el acabado final mis amigos yo soy don pepe en mis profesiones denle like compartanlo y síganme en tiktok también por ahí estamos haciendo vídeos para lo mismo un saludo para todos y tienen un comentario o algo tienen mi teléfono muchos hablenme necesitan algo con toda confianza échenme un teléfono y platicamos un ratito más gracias